Vamos a pasar unas ramas ahí ¿Qué? La lagunita que está ahí, vamos a pasar por unas ramas ¿Qué? Vámonos ¿Qué? Síguenos para que vean los televidentes Por dónde andamos Bueno, pues ya va a empezar la tembladera, ¿ok? Sí, 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 sí Por aquí voy Caminos inaccesibles Lejos de la civilización ¿Qué fregado estamos haciendo aquí? No sé El señor Rosquilla nos invitó Y nos prometió un viaje a Cancún después de esto Con todo pagado ¡Ay! Es la mala mujer No digas eso porque van a pensar que estás hablando de alguien No, no, no Yo respeto a muchas mujeres Pero hay una plantita aquí que Espérate, Cato Es bien natural Por ejemplo Es dificilísimo caminar a través de estas ramas que se enredan En las mochilas En todo el cuerpo Es una pasada por ramas Más escaladas Con escaladita Uy Esa vista del señor Rosquilla no es la mejor que tiene Pero Da la Da la inclinación aquí de la roca No nos queda de otra Voy a tener que apagar porque Si no, me va a dar un hueco Y no, me va a dar un hueco Y no, me va a dar un hueco Y no, me va a dar un hueco